Daniel Martínez nació en febrero de 1957 en Montevideo. Tiene tres hijas y siete nietos. Hijo de una familia de clase media católica. Vivió en Positos. Estudió en los colegios Los Maristas y el seminario. Se recibió de ingeniero industrial mecánico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Es integrante del Partido Socialista, en el que ha ocupado diferentes cargos de dirección. Comenzó su militancia en 1973, año en que también comenzó la dictadura en nuestro país. Y entre el 76 y 1981, fue miembro de la Dirección Clandestina de la Juventud Socialista. Siendo estudiante de la Facultad de Ingeniería, ingresó a ANCAP, donde trabajó durante 14 años. La militancia que había comenzado en sus años de estudiante de ingeniería, lo llevó, junto al dirigente Hugo de Melo, a fundar el Sindicato Clandestino de los Funcionarios de ANCAP, en plena dictadura. Convirtiéndose en una de las caras nuevas del PIT-CNT, a la salida democrática. En su rol como dirigente sindical, Daniel Martínez fue uno de los oradores del histórico 1 de mayo de 1983, el primer acto público de la central sindical, tras 10 años de gobierno dictatorial. A comienzos de los 90, dejó la actividad sindical para dedicarse de lleno a su trabajo en el sector privado. Entre 1997 y 2005, fue vicepresidente de la Asociación de Ingenieros del Uruguay. Se desempeñó como presidente de ANCAP y como ministro de Industria, Energía y Minería durante el primer gobierno del Frente Amplio, presidido por el doctor Tabaré Vásquez. Fue senador de la República, electo por la lista 90 del Partido Socialista. El 10 de mayo de 2015, resultó electo intendente de Montevideo, cargo al que renunció el pasado mes de abril para dedicarse a la campaña electoral. La Convención del Frente Amplio proclamó como compañera de fórmula de Daniel Martínez a la dirigente Graciela Villar. La Convención del Frente Amplio Gracias.